La Cámara de la Cámara Tenemos que tener un cierto movimiento Sobre todo tú Y ahora te lo explico Otra cosa Cuando tú digas Tú tienes que hacer Para luego poder sincronizar con aquello Das tú la palmada y todo ¿Y? Con esa historia ¿Y así? ¿Cómo? ¿Así? Ahora bien Apretando Como si estuvieras apretando Exacto ¡Hola! Y no movemos los brazos ni nada ¡Claqueta! Escena 2 Toma 2 ¡Acción! ¿La verdad le paso yo cuando el hombre estáis guardadas? Pues nada A ver ¿Eh? Este es de música Es que Tengo una dequilita Es la identidad Me llamaba el cabello ¡Aaah! A ver Ahora la boca la trae Yo creo que ya vienen por aquí Por su reviacho Es que Es que Es que Ya no estaba bien envejecida Una foto Sí Te llevo el pelo sucio Ya no te lo lleva Este es de mal gusto Ya no te he echado ahí Ya pero Ya pero ¿Vale? Yo creo que así ya aquí dando apoyo por la otra vez ¡Vale! 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 Y ahora el otro lo tengamos montado el líder de aquí Siguiente Un poquito más rápido Un poquito más rápido Sí, espero que se vea Como aquí, pícalo un poquito hacia el Partula desde arriba Ahí, vale Y ahora el reflector Cambio de la tele, efectivamente donde estamos Picado desde el punto de vista del ruido Está casi no hizo cargado Por si luego ya estamos Pero como puñetas me va a oír Con semejante escata Corte Vámonos a lo siguiente Escena 11 Acción Pero que sepa que es la última vez que le traigo una revista de cuadronas Usted ya tiene una edad, Vichenso Parece mentira Corte Escena 17 Acción ¿Cosa estáis diciendo? Que tiene... Está... Paz Corte Perfecto Siguiente Corte Perfecto Siguiente Apaga la alarma Apaga la alarma y lo dejas de manera que lo vea la cámara Que la gente vea que es la 1 y 25 Escena 78 Al final Al final Acción Acción Corte Cortamos Acción Corte Corte Más de un poco el pecho Más de un poco el pecho Más de un poco el pecho Empire Corte Más de unito Más de un poco el pecho Está grabando? No, nos juntamos aquí, todas al mar, y luego cada una tiene su casa. Tú vas a subir con el maletín, y con este invento, este es el famoso recetario, ¿de acuerdo? Este es el orden que van a llevar a la escena, ¿esto no lo tienes tú? Y tú Gregorio estás aprendiendo, nunca mejor dicho. Buscan la mirada de las dos, así, no sé. ¡Corte! La cámara va a estar allí, se ve la situación de cama abierta. Hola, ¿habrá usted agua en su partenaria? Sí, yo no he contado un pollo igual hace dos meses. ¿Tienes que el recado se hace? Porque al día le va a dar una zarrama. Hay que joderse, ¿eh? ¿Qué es esto que hay que hablar a la escena? Vicente, que tiene usted la atención por las nubes. ¡Habrá que bajarla! ¡Que es una jornada de la hoja de internet! ¡Madre que me jodió! ¡Impresionante! Están que lo vomita. Sí, mira que naturaleza tiene el tío, ¿eh? ¡Que no cede el tío! ¡Mire coña, niña! ¿Te hace el favor de cortarte un poco? ¡No, la pena sea! ¡No, ve lo varios días! ¡Gracias!